Activen los motores, que aquí no vinimos a hablar Se reporta un sismo de 7.5 grados en la pista de baile Agarra a una chica que se viene el temblor Y comienza con el de aquí, allá, de allá, de acá, de aquí, allá, de allá, de acá, pa'lante y pa' atrás Ella le da cintura, 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 dale 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 Ella le da cintura Ella le da cintura Así Ella le da cintura Mami dale para abajo Mami dale para abajo Mami dale para abajo Para abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta ahí Pon las dos manos pa'lante y la chapa pa' atrás Pa' si tú mueves la cadera, mamá El ritmo de la música, déjate, llevas ahí Uno, dos, tres, vamos allá Y comienza con el de aquí, allá, de allá, pa' acá De aquí, allá, de allá, pa' acá Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás Y bailalo como Shakira, como Shakira, como Shakira Y bailalo como Shakira, como Shakira, como Shakira Bailalo como Shakira, 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 dale Bailalo como Shakira, 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 dale Ella le da cintura, ahí Ella le da cintura, así Ella le da cintura, ahí DJ Loco Me llame la cintura